Evo Morales el día de hoy participó en la entrega de juguetes a la población de San Francisco donde Evo Morales pues la verdad participó entregando estos presentes el día de hoy los padres de familia de este sector estuvieron muy contentos por el apoyo también vamos a escuchar pasajes de intervención del Omar Clarosa quien agradeció el apoyo por los juguetes para los niños en esta Navidad Gracias, estamos acá acompañando a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma acá en la población de San Francisco estamos en la población de San Francisco ahí bueno por esta fecha especial de la Navidad 25 de diciembre nuestro hermano presidente bueno hace entrega de sáchez a los niños de la población ahí está el hermano Evo Morales Ayma entregando estos sáchez en esta jornada tan importante bueno acompañado también bueno nuestro hermano presidente de verdad hay mucha todos quieren acercarse al presidente Evo Morales vamos a vamos a bueno a casa la compañera María compañera María de verdad es una alegría con nuestro presidente la verdad es una alegría hoy día es Navidad nuestro presidente Evo Morales está junto con los niños entregando la chocolatada de luego los regalos de esta manera para sacar una sonrisa de los niños es una alegría obsequiarles los regalos la chocolatada y junto a nuestro presidente Evo Morales realmente es una alegría para todos los niños y niñas que se han concentrado aquí en el kilómetro 21 acompañado también por otras autoridades sí acompañado por otro compañero que se me ha ido su nombre pero está junto a nosotros aquí en las cámaras que estamos poniendo hermano Edwin Castellanos que está junto a nosotros hermano Edwin cómo está muy buenos días bienvenido al trópico cómo está compañeros una alegría poder visitarlos en el día de Navidad a todos ustedes una chocolatadita muy linda con los niños no hay nada mejor que Navidad acompañando a nuestro hermano presidente acompañando a nuestro presidente Evo aquí para mí es una gran alegría visitarlos muy bien gracias hermano Edwin gracias un abrazo bueno ahí está Edwin Castellanos acompañando en esta jornada compañero Omar de verdad importante la presencia del hermano Evo Morales acá en la población de San Francisco primero saludar a nuestros daños soberanía del trópico de Cochabamba también a nuestro gran líder de los humildes nuestros compañeros Morales ahora muy contentos y también los dirigentes de la central también con los niños siempre las piezas navideñas es la unidad la unidad por eso quiero decir y también junto con nuestro gran líder partiendo chocolate juguete es una alegría por eso siempre desde el trópico de Cochabamba hemos buscado la unidad del país y hay que seguir la unidad es lo más importante para todos por eso quiero decir muchas felicidades Feliz Navidad un próspero año nuevo para seguir trabajando con fuerza por la patria por nuestra querida Bolivia por eso también saludar a nuestro ex alcalde compañero Castellanos es un artista también a los niños va a hacer cantar y eso es una alegría para nosotros por eso muy contentos en la central 2 de agosto A de la Federación Trump de Cochabamba y siempre desde aquí como buscando la unidad para seguir trabajando con la patria por nuestra querida Bolivia muchas gracias, mucha suerte muy bien, muchas gracias bueno, de esta manera el hermano Evo Morales Ayma está haciendo entrega de obsequios, saches, subjugos, buñuelos por la Navidad ahí está nuestro hermano Evo Morales Ayma ahí está el hermano Evo Morales bueno, son imágenes es una alegría enorme bueno, estar con uno nuestro acompañando como radio soberanía y está nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma don Tomás Romero también bueno, dirigente de la población de San Francisco esta es una linda imagen bueno, continúa y esta es la presencia de los niños de los diferentes sindicatos Oteves que, bueno, se han venido para poder, bueno, recibir su buñuelo su chocolate, su saches de parte de nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma compañero Tomás no, acompañar a nuestro presidente Evo Morales es importante, ¿no? sí, aquí, gracias a Dios ha venido nuestro hermano Evo Morales está presente aquí siempre apoyando a los niños y está repartiendo lo que responde gracias, hermano Evo felicidades felicidades para todos próspero año nuevo muy bien, muchas gracias ahí está vamos a ir conversando ahí está el hermano Evo Morales Ayma vamos a conversar con algunas otras autoridades dirigentes que bueno, en esta oportunidad también están acompañando a nuestro hermano presidente acá está el secretario general de la central el 12 de agosto compañero Plácido hermano, ¿cómo está? muy buenos días así es primero compañero Walter muy buenos días para todos para todos nuestros compañeros de aquí de central 12 de agosto de todos los sindicatos así mismo de la variación trópica seis variaciones a nivel de todo el país también saludar a todos los niños en este caso que es su día especialmente estamos aquí nosotros felices organizando ¿por qué no? una vez al año porque es es una alegría primero por por recordar el nacimiento de nuestro niño Jesús entonces que un día seguramente ha nacido y eso es un recuerdo para nosotros y de la cual nosotros hacemos un recuerdo como una costumbre también como una historia a nivel del país a nivel del mundo también esta Navidad pero ahora estamos aquí con un poco de pequeños regalos también con chocolatadas buñelos con todo aquello para todos los niños no es solo para niños sino que esta Navidad tenemos que festejar tantos niños mayores también entonces por tanto yo deseo a todos nuestros hermanos de aquí a todos los que nos escuchan a través de este medio de comunicación un feliz Navidad y un próspero año nuevo hermano son varios obviamente nosotros hemos invitado abiertamente porque porque es para eso es este día para ponernos felices para ver les sonreír a todos los niños y niñas también compañero Felicidades Felicidades compañero con la palabra el compañero Plácido bueno ahí está el hermano Edwin Casellano también continuando en la entrega de estos satches a los niños ahí está la hermana María hermano como está muy muy buenos días muy buenos días aquí estamos en la población de San Francisco muy buenos días estamos aquí en la población de San Francisco hermano aquí con la actividad navideña aquí nuestro hermano presidente también ha venido a entregar los presentes como su pilgruz su chocalatada los juguetitos para los niños es un día muy especial porque se recuerda el nacimiento de nuestro niño Jesús y esta actividad es abierta para todos los niños para que hoy día se sientan especial para que estén muy contentos ahí vemos la respectiva fila también los padres de familia han venido acompañando a nuestros niños para que ellos pueden si estaban desde trempano porque se ha lanzado como te puedo decir la invitación abierta han venido desde varios lugares tenemos niños de Puerto San Francisco vía Asunción vía 14 kilómetro 18 también de la comunidad muchísimos gracias Amilcar Fernández no yo soy presidente de la junta vecinal cuatro esquinas pues hay palabras de Amilcar como presidente de la OTB cuatro esquinas no muy bien perfectamente muchas gracias bueno de esa manera continúa la entrega de estos saches también la entrega de buñuelos su chocolate a todos los niños bueno mamás que se vinieron con su hijo y nuestro hermano presidente bueno continúa entregando acompañado por Edwin Castellanos ahí también el compañero Omar ex secretario general la compañera